de vacunación COVID desde 68 años y más en el Polideportivo de Tenares. Mañana, a quienes acompañen a personas de 75 años y más, también serán vacunadas. Así que mañana, en Tenares, a la gente que asista a vacunarse, sobre todo las personas de más de 68 años en el Polideportivo, y repetimos, a quienes acompañen a personas de 75 años en adelante, serán vacunados. Gracias a la doctora Vianne Koss, una estrella y es una mujer siempre muy atenta, doctora Vianne Koss. Bueno, vamos con la actualidad. El 24 de abril, hoy es 21, en tres días, se cumple el primer año de gestión municipal de los alcaldes en todo el país. El primer año de gestión municipal de todos los alcaldes. Todos recordamos que por la pandemia, la juramentación de los alcaldes y las elecciones se realizaron de manera extraordinaria, de forma extraordinaria, y la juramentación, la toma de posesión, se materializó en el mes de abril, un 24 de abril, bueno, pues, hoy los alcaldes cumplen, perdón, el 24 de este mes, los alcaldes cumplen un año, un año de gestión, amigas y amigos. Y sería bueno esta noche, esta noche, que ustedes valoren, me digan cómo valoran la labor del alcalde de su municipio o provincia. Es decir, por ejemplo, el alcalde de San Francisco de Macorís, ¿cómo ustedes lo valoran su primer año de gestión? ¿Bueno, malo o regular? El alcalde de Tenares, de Salcedo, de Villatapia, ¿cómo lo valoramos? ¿Bueno, malo o regular? En Samaná, ¿cómo ustedes valoran su alcalde? En las terrenas, así sucesivamente, en Santiago, en La Vega, en Moca, ¿cómo ustedes valoran el alcalde? Ahora, en este primer año, ¿es una buena gestión? ¿Es mala, buena o regular? En este primer año, por ejemplo, acá en San Francisco, la gestión de Siquio ONG, cumple un año, este 24 de abril, y hoy estamos a 21. Es decir, en tres días, corregimos, se cumple el primer año. ¿Cómo usted lo valora? En Samaná, el trabajo de los alcaldes allá, ¿cómo está su alcalde? Es interesante. Me pueden llamar al 809-725-0707 y enviarme textos o llamarme por WhatsApp, también enviarme notas de voz al 849-356-0101. También pueden llamar a mi número personal, el 829-366-5536. Vamos a comenzar. Buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches. ¿De dónde, hermano? Estamos Rodríguez, de aquí, de la Altagracia. De Altagracia. ¿Cómo está la gestión del alcalde de acá? Yo, no porque sea cercano, Siquio, pero está muy bien, muy bien, está trabajando. Va caminando, Siquio. De su edad y también la basura nada más, que lo estaba jodiendo un poquito, pero Siquio está bien. Siquio va bien. Gracias. Él nos llama desde la Altagracia, acá en San Francisco de Macorís, y me dice que Siquio va bien, que se está recogiendo la basura en la Altagracia. Es interesante, ¿eh? Y que se está haciendo el trabajo, y Siquio lo ha hecho bien en este año. Por ejemplo, en Samaná. ¿Cómo está el alcalde de Samaná? En las terrenas, en las guaranas, en Pimentel. ¿Cómo están los alcaldes ahí? Diga usted, ¿de dónde? Diga usted, Altagracia, Diga usted, Altagracia. El hume del televisor, ¿no? El hume del televisor, ¿no? Bueno. Buenas noches. Te escucho, te escucho. ¿De dónde, hermano? Ah, de Sánchez, Samaná. De Samaná. ¿Cómo se llama el alcalde de allá? ¿Y cómo está su labor? Nelson Núñez, Sánchez, la alcalde de Samaná, pero yo digo hay de Sánchez, aquí hay de Sánchez, Samaná, que es su caicaño Chabán. ¿Cómo está el trabajo de él en este año, su primer año? No, Chabán va bien, Chabán va bien, está bien, recoge la basura, mantiene al pueblo limpio, este pueblo está limpio, limpiecito, aquí no se encuentra basura en parte. ¿Cómo se llama él, de Sánchez? Chabán. Chabán. Inocencio de Jesús, Chabán. Entonces, Jesús Chabán va bien en Sánchez, Samaná, el alcalde de esa zona. Lo está haciendo bien en este primer año, me dice él. Por ejemplo, alguien de las Guáranas, yo creo que el alcalde es Papi Recio, allá en las Guáranas. ¿Cómo valora la gestión de Papi Recio, allá en las Guáranas? ¿Cómo va Papi, allá en las Guáranas? Qué interesante. En Cotuí, en Nago, en Santiago, acá en San Francisco. Vamos a ver de dónde, buenas noches, de dónde. Vamos a ver de dónde, buenas noches. ¿Cómo se llama el alcalde de la terrenas? ¿Cómo se llama el alcalde de la terrenas? ¿Cómo se llama el alcalde de la terrenas? Lo único que nos falta es una cosa. ¿Cómo se llama el amor? Nos falta que turismo no paga a los trabajadores de la playa. ¿Cómo tiene que ser? El nombre del alcalde de ahí. Desde el cambio del gobierno. Amor, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de él? El alcalde. El alcalde, su nombre. Eduardo Esteban Willy. Lo está haciendo bien, Willy. Excelente trabajo. Excelente trabajo de Willy allá. En Samaná, como debe de ser, gracias. A tres días de los alcaldes cumplir un año, en esta primera parte del programa valoramos su gestión. Por ejemplo, acá en San Francisco. ¿Cómo va Siquió en su primer año de gestión? ¿Cómo lo valoramos a Siquió en su primer año? Pero también Pimentel, ¿eh? El alcalde de Pimentel, el de Cotuí, el de Nagua, Samaná, Las Terrenas, Sánchez, en Salcedo, Tenares, Villa Tapia. Vamos a ver, buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches. ¿De dónde, amor? ¿De dónde, hermano? De los jardines. ¿De los jardines? La gestión de tu alcalde, ¿cómo va? Está lleno de basura por todas las ocho. Yo quisiera que tú vinieras aquí para ir a la basura. ¿De los jardines? ¿Tú aquí en San Francisco? De San Francisco, aquí en los jardines, dentro de los jardines, parte atrás. Ay, Dios mío, muchas gracias. Acá en San Francisco, en los jardines, está mal. Él dice que la gestión de Siqueo está mal, que no está bien en los jardines, ¿eh? Que no está bien. Yo quiero que me llame alguien de Las Guaranas, o de Pimentel, y me diga la gestión del alcalde en Las Guaranas y en Pimentel. Pero me pueden llamar, me pueden seguir llamando de acá de San Francisco y de Samaná. Alguien de Santiago, Abel Martínez en Santiago, porque Abel es una estrella. Sí, en Santiago Rodríguez también, el alcalde de allá, que son estrellas, según la opinión pública. Me pueden escribir por WhatsApp. Vamos al WhatsApp, escríbanme al 849-356-0101. Me pueden escribir. Vamos al WhatsApp. Señor director, y veamos lo que dice la gente. Tenemos un texto de Samaná, del 9388. Vamos a ver. Señor director. Ahí está el WhatsApp. Buenas noches. Desde Samaná, es José Gabriel. Aquí el síndico es Nelson Núñez, y su trabajo con la provincia es excelente. Nuevamente, Nelson Núñez, 2024-2028. Diablo, está en campaña ya. Es muy fuerte. Es muy fuerte. En Samaná. Bueno, están enviando otro texto. Vamos acá, al teléfono. Al teléfono también. Tenemos una nota de voz acá. Vamos a escucharla. Buenas noches, buenas noches. Le hablo de... Buenas noches, buenas noches. Le hablo de Sintamaná. Yo quiero que usted me le dé un reportico ahí, que usted siempre lo ve todo el mundo. Al jefe de turismo, en turismo, que no están pagando el empleado. Tienen un contrato de seis meses y tienen cinco trabajados y no le han pagado un peso a los que bajan la playa. Ay, Dios mío. Muchas gracias. No le pagan a los que bajan la playa. En Samaná, vamos aquí. Buenas noches. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde, hermano?